y ya abren las compuertas y están en carrera a la delantera Power Lady los primeros 75 metros medio cuerpo sobre Score Classic que le ataca afuera a cuatro cuerpos en el tercer lugar My Favorite Queen tres más atrás probada y cuarta y última un par de cuerpos que da Remember Mamiera en el poste de los 800 Power Lady despega cuerpo y medio para el segundo sigue afuera Score Classic a cinco en el tercero My Favorite Queen cuando van a los 600 metros finales vuelve a la carga Score Classic Power Lady medio cuerpo en los 500 tres cuartos de cuerpo ahora con clase al segundo a diez cuerpos luchan ahora el tercero Provide y My Favorite Queen entrando en la recta final Power Lady se despide en la delantera con cuatro cuerpos Score Classic al segundo lugar aquí en los 200 metros finales sigue cómodamente al frente Power Lady despega no menos de cinco cuerpos aquí en los 75 finales no hay duda del triunfo Power Lady está ganando por no menos de seis cuerpos después el segundo de Score Classic para el tercero Provide cuarto My Favorite Queen y última quedó Remember Mamiera ¡Gracias!